La automedicación puede provocar daños irreversibles al organismo e incluso la muerte, por ello, ante cualquier enfermedad, hay que recurrir al médico, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social. La automedicación es el hecho de ingerir un medicamento sin una percepción médica y por decisión propia de la persona. Existen múltiples riesgos. El primero es que el medicamento que está tomando la persona no sea el indicado para su problema, lo cual puede provocar desde una alergia hasta una intoxicación. Algunas personas, por el tipo de medicamento, pueden presentar alergias, ya sea cutánea o sistémica. Si la persona ha consumido algún medicamento sin una prescripción médica, tiene cualquier tipo de síntoma, valdría la pena que se revisara. Destacó que los medicamentos sin la dosis precisa pueden provocar graves daños. El medicamento puede provocar una alergia y esto puede provocar la muerte. Puede afectar el sistema nervioso. La persona puede presentar mareo, náusea, puede presentar disminución en el estado de conciencia o somnolencia. También se pueden afectar otros órganos como el estómago o los intestinos. Si la persona podría referir malestar gástrico, acidez, el hígado puede ser también afectado, lo mismo que los riñones, que en algunos casos puede llegar a una falla hepática o una insuficiencia renal. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.